Hola amigos de YouTube Quiero mostrarles unas mojaritas Voy llegando de pescar ahorita Miren, alguien me pidió que Les enseñara como pelarlas Como limpiarlas Miren Estas mojaritas Pensé que hay unas lobinitas Por ahí, unos bases Están mas o menos Estas mojarras También que están mas o menos De buen tamaño Miren amigos Pues no alcancé a dedicar las mojarritas Estas Pero se las voy a dedicar ahorita Aquí las tengo antes de pelarlas Voy a pelar ahorita La presa no alcancé a dedicarse Pues se las voy a dedicar ahorita Esta mojarrita vamos a dedicar Vamos a dedicarla para Para Guasave Esta mojarrita Casi de 3 kilos La vamos a dedicar también por ahí Para Para José Asdriel Esta mojarrita Vamos a dedicar esta otra Por ahí para el barri Miren Para mojarras de 3 kilos Estas mojarras muy buenas Voy a dedicar esta otra Por ahí para Lupe Rojas Por ahí para Vidal Vidal También Vamos a dedicar esta Y de una vez Se las voy a dedicar también por ahí Por ahí para Ramón Toscano De California Miren nomás Que chuladas De mojarratilapia Están Recién Sacadas Hace ratito Que llegué de pescar Miren Vamos a dedicar esta Para los arponeros De chucureños De San Vicente Colombia Para los arponeros Arponeros De chucureños De San Vicente Colombia Chucureños Un poquito difícil La palabra Pero ahí está Miren Va para allá Esta tilapia Por ahí me habían dicho Que como salta Vaya Como las Como las limpiaba Miren pues Estas las Te las muestro Como Estas las limpiamos Así Con el cepillito Con unos clavitos Que yo Había fabricado Miren Damos las escamas A estas tilapias Damos bien las escamas Por todos lados Que rápido Damos la vuelta Y les quitamos Todas las escamas Para limpiarlas Así que se limpia Una tilapia grande Luego con un cuchillito Como este Que son muy buenos Muy efectivos Miren todas Tienen un punto clave Donde Donde iniciar Aquí donde termina Esta Esta aleta Tienen aquí El hoyito Este que es Por donde hacen popó Ahí es donde Empieza Por ahí Es donde hay que meterse El cuchillo Para poder Abrirlas Miren Se me dificulta Están muy pesadas Pero por aquí Miren Ahí es donde Empieza uno Luego después Le meto una mano Para poder sostenerla Están bastante grandes Si corren No se queda Derecha Pero hay más o menos Así Luego le pasamos El cuchillo Así Hasta enfrente Lo abrimos Hasta enfrente Y pues Como pueden ver Ahí están las vísceras Ahí están las vísceras Son pocas No es mucho Lo que tiene Luego procedemos A quitárselas Estas son las vísceras Que tiene Son poquitas No es mucha Bien Entonces las quitamos todas Luego Tiene las agallas Estas Esas también Hay que quitárselas Estas Están un poquito duras Porque están grandes El pescado Pero también hay que quitárselas De todas maneras Para que quede bien limpiecita Porque si no Se las deja uno Y cuando las Va uno a cocer A cocinar Se hacen muy babosas Y ya les quita uno Todo este tipo De De agalla Son las branqueas O agallas Como les quieran llamar Ya queda Limpia Y aquí pues ya nada más Proceden a enjuagarla A lavarla Y ya quedó Ahí está Miren Ahí está la tilapia Ya está lista Nomás hay que lavarla Y listo A freírla O a sacar filetes Lo que uno quiera Miren La tilapia Pues bien amigos Ahí están las mojarritas Después de quitarle Las Las vísceras Hay que pasarlas En un bote con agua Para lavarlas Hay que enjuagarlas bien Vienen enjuagaditas No sé como ya es de noche No se ve Pero ahí están Y ya quedan listas Nada más les quería enseñar Esas mojarritas Y como las pelan También quiero enseñarles Miren Estas dos lobinas Que saqué Dos lobinas también También están muy buenas Esta Y esta Dos lobinas Dos bases También están muy buenos Ahí se puede ver Ahí están los bases Lobinas Miren También de la misma pesca de hoy Junto con las tilapias Estas Esta otra lobina Y las mojarras Estas tilapias Que están aquí Por aquí Bien amigos Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos en el próximo video Un saludo por ahí Para todos Mis suscriptores Y por ahí Para todos los que les gusta La pesca Un saludo muy especial Ojalá que les gusten Mis videos Y pues nada amigos Nos vemos en el próximo video